Vale, una pregunta súper sencilla, ¿vale? Es que es como para niños, que no va. ¿Qué presidente en 1974,7 presidió, valga la redondencia, en un pueblo chiquitín de Romania, súper conocido, que es Ishaegnaz, pues su mujer. ¿Cómo se llamaba? ¡Ruperta! ¿Se llamaba Ruperta? ¿Cómo se llama? No sé, joder. No sé, joder. No sé, joder. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? No sé, Isabel. Me quedan 20 segundos. No sé, no sé, no sé, 10. Tic, toc, tic. Os queda poco tiempo. De algo, no sé, echa un dado. No tengo. Suelta. ¡Lourdes, no! Han perdido la motilde, o la catilde, o la motilde. Mr. Reverb, give me your dream. Claro, hay que peter record. Hombre, faltaría más. La siguiente pareja. Ya está.